Lo único que quiero decir es que me entero el sábado cuando veo mi teléfono sonando sin parar que Juan Rivera frente a la iglesia, no, no, por favor, ya los llamo, ya los llamo. Juan Rivera da el teléfono mío privado, algo que yo creo que es ilegal, frente a la iglesia y digo, oye, no para de sonar el teléfono, no para de sonar todo el sábado en la noche. Sí, sí, no, no, estoy haciendo el programa, los llamo enseguida, los llamo enseguida, no se preocupen. Oh, gracias, 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 gracias. Entonces. ¿Hello? Sí. ¿Que soy qué? No, es Raúl, sí, sí, sí. Ah, no, ya todo el mundo sabe que lleno mi teléfono. No, no, te preocupes. Sí, gracias, gracias. Bueno, no, no puedo hablar ahora, ok, bye. Ok, déjeme explicarle lo que pasa. Da mi teléfono y me empiezan a llamar todo el sábado, el domingo. El teléfono del domingo, cuando salí en el barco, se me quedó sin baterías. Nunca me había pasado eso porque lo había cargado entero. Claro. Cuando llego a la casa, lo pongo a cargar la noche entera el teléfono sonando. Lo único de verdad que me enteré, esto no es un juego, esto es en serio. Yo no sabía que tanta gente me quería. De verdad, yo sabía que estaba en televisión porque me querían, pero la mayoría de la gente me ponen los mensajes. A ver, ¿qué te escribo? Raúl, yo te apoyo. 100%. 100%. Esa familia es, no quiero decir lo que me dijo que era la familia, ese. Señores, gordito, ya no le den más fama a esa bola de... No quiero decir lo que dijo. Sí, sí, sí. Raúl, yo te apoyo 100%. Sí, la verdad es que sí. Otro más. Vamos a ver. Gordo. Este no lo le... Este me dijo que este, uno, le voy a decir 99% son buenos, 1% son malos. Ese era malo, dice Gordo, eres un hijo de... No. De tu mamá hermosa, preciosa. Entonces... Pero sabemos de quién fue. Pero no, no, espera un momentico, un momentico, quiero seguir. Raúl, mi nombre es, no quiero decir su nombre, en Facebook, al igual que Instagram. Acabo de reportar la cuenta de Juan Rivera junto al post que publicó. Y puede ser de su cuenta sea suspendida. Yo te apoyo en todo. Ah, porque estaba violando las reglas de privacidad de Instagram. Espero que tengas una excelente semana, laboral y personal. Saludos y bendiciones. Y muchos me dicen, ¿por qué siguen cubriendo estas cosas? Si ustedes saben que si no es por ustedes, nadie va a hablar de ellos. Entonces, no sé, de verdad que el 99% de los mensajes eran positivos. Le doy las gracias a todos ustedes. Así es. Y es que, ¿sabes que Raúl?